¡Hola a todos! Esta vez volvemos al canal con un vídeo súper especial. ¿Te has preguntado cuántas sagas y ergos tienen a Zoom Eleven? Tal vez me dirás que tres. La saga de Mark, la de Arion y la de Aztor. O tal vez me dirás que tiene ocho. Tres temporadas originales, tres de Goh y dos en Ares y Orión. O tal vez las dividas por el cambio de opening. Bien, pues es más complicado que eso y voy a demostrarte cuántas son. Saga Football Frontier La primera saga la llamaremos Saga Football Frontier. Como sabemos, abarca toda la primera temporada, que serían desde el episodio 1 al 26. Dentro de esta saga, encontraremos tres arcos. El primero es un mini arco al que llamo Arco Raimund. El Arco Raimund consiste en la introducción de la historia, de que va la serie y conocer al equipo del Raimund. Este abarca los primeros cinco episodios de la serie, desde el inicio hasta el partido contra el Instituto Ocult. En la misma saga empieza el arco Fase Regional del Fútbol Frontier. Inicia en el episodio 6 de la serie cuando el Raimund juega contra el Guay. Terminando en el episodio 14, en el partido en que nuestros héroes juegan contra los legendarios Inazumi Levin. En este arco se encontraría toda la fase eliminatoria, incluyendo el partidazo contra la Royal Academy. A partir del episodio 15, iniciaría el arco de la Fase Nacional, donde se da el verdadero clímax del Fútbol Frontier. Aquí encontraremos el resto del torneo hasta la final contra el Zeus. O sea, serían 11 episodios, pues terminarían el 26. Partidos como contra el Kirkwood y la final contra el Instituto Zeus son los que destacan en este arco. Saga Academia Alyus A partir del capítulo 27, daremos paso a la llamada Saga Academia Alyus. Bueno, a la que yo he llamado así, también la llamo Saga Alyus. Esta saga es famosa por ser la favorita de muchos, al basarse en el Inazuma Eleven 2, el mejor juego en la franquicia, según la opinión de algunos. El primer arco que encontraremos en esta saga es el arco Tormenta Géminis. Este sería desde el episodio 27 al 36, que abarcaría el inicio del viaje de la caravana Inazuma por todo Japón. La inclusión de Shawn al equipo obviamente, la de Tori y la de Scottie, y los partidos contra el Tormenta Géminis. Aquí hay un mini arco de apenas 3 episodios, de 37 al 39. A este arco lo llamo Arco Royal Academy Redux, en donde se da el partido contra dicho equipo, la introducción de Caleb, la lesión de Kevin, y la aparición de Shadow. A partir del episodio 40, empieza el arco Epsilon, obviamente donde se dan los últimos encuentros con el que considero mi equipo favorito de la Academia Alyus. Este arco llegaría hasta el episodio 51, con la aparición del Epsilon Plus. Se da también las uniones de los demás integrantes nuevos del Raimon, como Darren, Harley y Sue. A partir del episodio 52, y con un nuevo opening, que es una oda a la música, empieza el arco Génesis. Empieza con el regreso de Axel al equipo, y la derrota del Epsilon, el partido contra el polvo de diamantes, y el caos. El conflicto de Shawn, y obviamente el partidazo final contra el Génesis. Este arco termina en el episodio 62, con la derrota del Génesis de la mano del Raimon. El último arco de la saga Alyus, es uno pequeño al que llamo Arco Emperadores Oscuros. Este arco empieza en el episodio 63, y finaliza en el 67. Abarca los juegos del Raimon contra los Emperadores Oscuros, y dos episodios de relleno, que resumen la aventura del Raimon, por lo que lo principal aquí sería ese partido. Saga Fútbol Frontier Internacional La saga del Fútbol Frontier Internacional, es mi favorita de la serie original. Me encanta mucho por varias razones, además de ser una de las más extensas. La saga inicia con el arco de las eliminatorias asiáticas. Esta empieza desde el episodio 68, con la formación del Inazuma Japón, hasta el episodio 80. Como su nombre lo indica, se dan los juegos eliminatorios contra Australia, Qatar, y el juego contra el Neo Japón. El arco Isla Lyokot. Esta abarca la gran y tremenda final clasificatoria del Inazuma Japón contra los Dragones de Fuego, a partir del episodio 81, y terminando en el episodio 87, con el inicio del Fútbol Frontier. En el inicio del partido contra Knights of Queens, lo he llamado Arco Lyokot, porque se da la clasificación del Inazuma Japón al Mundial, y el viaje a la isla, y la introducción de esta. El arco de Mr. D o Mr. K. Este empieza a partir del episodio 88, con la aparición del opening Gut Gita. Termina en el episodio 95, en donde se da la derrota del Inazuma Japón a manos de los emperadores. Aquí pasan cosas como el partido de Orfeo contra el equipo D, y el ya mencionado Japón contra Argentina. La presión de la mano dimensional y la mano diabólica. El arco fase final Fútbol Frontier Internacional. Empieza a partir del episodio 96, y termina en el 107. Se dan grandes juegos como contra el Unicorn y el Orfeo, además de revelar más sobre el pasado de Kami. Este es el clímax del Fútbol Frontier Internacional. El arco Ángeles y Demonios. Abarca desde el episodio 108, con el inicio de un nuevo opening, hasta el episodio 111. En estos capítulos se habla sobre la leyenda de la isla de Yokot, y la aparición del Sky, Dark Team y Los Ángeles Oscuros. Así como la aparición de Sahel y Destra. El mini arco llamado Arco Zuland. Abarca todo el partido del Inazuma Japón contra Osrei de Brasil. Así como el partido contra el equipo Zuland. Estos serían los episodios 112 al 119. Un arco que personalmente lo considero un tanto flojito en partidos. Aunque el trama es demasiado bueno. Y llegamos al arco final. Así tal cual. Abarca los últimos 7 capítulos del anime. Del 120 al 127. La final contra Little Giants. Más el final en sí de la serie original. Saga Sector V. La primera saga que encontramos es la saga del Sector V. Principal organización antagonista de la serie Go. Arco Arion Sherwin o Arco Tegman Matsukase. Como te sientas más cómodo de amarlo. Empieza con la introducción de nuestro nuevo amigo protagonista. Arion, Tegman y su incorporación al nuevo equipo del Raimund. Va desde el episodio 1 al 8. En estos episodios conocemos a todos los miembros del equipo. Como el capitán Ricardo. Al nuevo amigo de Arion, Jean-Pierre. Y a Víctor, un aparente antagonista. Finalizando con la llegada de un viejo conocido al banquillo del Raimund. Mark Evans. La saga Revolución. Seguimos con el arco fase regional Camino Imperial. Un arco muy infravalorado a mi ver. Me gusta mucho. Este inicia en el episodio 9. Y llega hasta el episodio 17. Como su nombre dice. Abarca la fase regional. En donde vemos partidos buenos contra el Guia Náctea. Poderosa Fe. Royal Academy. Y el inicio de la final contra el Kala Pirata. A partir del capítulo 18. Hasta el 32. Con el inicio de un nuevo opening. Empieza al que he llamado. Arco de la Revolución. No confundir con la saga Revolución. Aquí es donde el Raimund. Empezará a evangelizar. A todos sus rivales. Para derrotar al sector quinto. Encontramos en este arco. Partidazos como contra el Mar de Luna. Alpino y Kirgut. También vemos la salida de Mark. Para que Jude sea cargo del equipo. La unión de Lohshen y Nishiki. Más la consolidación de Aitor. En esta saga. Se dan los acontecimientos del santuario. En la película del grifo. El opening 3 de Go. No solo es uno de mis favoritos. También da paso al arco nacional del Camino Imperial. Este tiene en su haber. Partidos como contra el espejismo. El Instituto Universal. Y el Monte Olimpo. JP se vuelve portero. Aparece el sol. La lesión de Ricardo. Y la capitanía de Arion. Todo esto que va desde el episodio 33 al 41. Del episodio 42 al 47. Encontramos el arco final de Go. Al que he llamado. Arco Dragon Link. Como su nombre indica. Abarca la final contra el Dragon Link. Más los dos últimos episodios. Que se hacen llamar especiales. Pero en realidad son de relleno. Saga de la Prohibición del Fútbol. Esta saga está compuesta por toda la trama. Que el Raimon pasa cuando enfrenta a los primeros equipos. Del Dorado. Protocol Omega. Y Protocol Omega 2.0. El único arco de esta saga. Es el arco del Protocol Omega. Que va desde el episodio 1 de Cornerstones. Hasta el episodio 11. Se dan aquí la aparición de Fei. Los Miximax y Armaduras. Los partidos contra Alpha y Beta. Saga de los Viajes en el Tiempo. La saga que será la más principal e icónica de esta serie. Es la saga de los Viajes en el Tiempo. Veamos sus arcos. El primero y más notorio. Es el arco de Nobunaga Oda. También se puede llamar Arco de la Era Sengoku. Va desde el episodio 11 al 18 de Cornerstones. Uno de los mejores arcos de esta serie. Se da el Miximax entre Nobunaga Oda y Shindo. Además del partido final entre Raimon Go. Y el Protocol Omega 2.0. Liderado por Beta. Del episodio 19 al 21. En estos tres capítulos. Se encuentra el arco de Juana de Arco. En la trama que tiene como eje central a la waifu rubia. Está su Miximax con Gabi. Y el partido contra Raimon. Y el Protocol Omega 3.0. Con la aparición de Gama y Sanark. El arco de los 3 reinos. Da inicio a esta saga. Del episodio 22 al 25. Vemos las personalidades contrastadas entre Liu Bei y Shu Eliang. Así como el Miximax de cada quien con Sol y JP. Y no solo eso. También un buen duelo contra Sanark. Del episodio 26 al 30. Se da el arco de la Era Edo. En este arco. Se da la trama entre Ryoma Sakamoto. Y Soji Okita. Y sus Miximax con Nishike y Tsurugi. Hay otro partido contra el Sanark Domain. Y termina con un capitulito de relleno. Que te lo puedes saltar si gustas. El arco prehistórico. O arco de los dinosaurios. Del episodio 31 al 34. Son episodios un tanto raros. Pero donde se empieza a sospechar algún blowtwist. Nos dan el Miximax nuevo de Faye. La incorporación al equipo de Sor. Así como su protagonismo. Y las goleadas recibidas del Raimon. Por parte del Cascada Perfecta. Un nuevo opening. Nos da entrada al arco del Rey Arturo. Empieza en el capítulo 35. Y termina en capítulo 39. Durante este arco. Se da los Miximax de Arion y Goldie. Con el Rey Arturo. Y la Reina de los Dragones respectivamente. El partido final contra el Cascada Perfecta. Y para rematar. La revelación del Nu-En. Saimun. Y la alianza con el Dorado. Saga Ragnarok. La saga Ragnarok. Es la última de la serie de Cornerstones. Aquí ya conocemos el verdadero villano de la serie. Saimun Ape. Y a los chicos de la segunda fase. Vamos a ver su arco. Esta saga se compone de un solo arco final. El arco Cornerstone. En la saga Ragnarok. O arco Cornerstone. Se da el torneo Ragnarok. Los partidos de los equipos combinados entre Raimon. Los protocolos Omega. Y el Cascada Perfecta. Contra los chicos de la segunda fase. Se revela el pasado de Fei. Y el secreto de Goldie. Así como la formación del Cornerstone. Definitivamente una de las mejores sagas. Y mejores arcos de toda la franquicia. Saga Nuevo Inazuma Japón. La saga del nuevo Inazuma Japón. Da una sorpresa a propios y extraños. ¿Quiénes eran esos jugadores desconocidos? ¿Dónde estaban Bailong, Sol, New York y Houdini? Bueno, veámoslo. La saga del nuevo Inazuma Japón. Empieza con el arco. Clasificación Asiática Full Frontier Internacional versión 2. El único arco que tiene. Este es uno de los arcos más largos de las series de Inazuma Eleven. Durando del episodio 1 del anime de Galaxy hasta el 17. Nos presentan a los novatos que conformarán a la selección. Sus conflictos personales y su travesía para cumplir el sueño mundialista. Saga Grand Selexta Galaxy. La saga que da inicio, ahora sí, a la verdadera trama de Inazuma Eleven Go Galaxy. El torneo principal por los que los novatos fueron convocados. Del episodio 18 al 23 empieza el arco de Sílice. Aquí sucede el partido entre el Earth Eleven y el Sílice Eleven. Aparecen los primeros tótems como el de Trina también. Del 24 al 27 se da el arco de Nayadi. La revelación del lado oscuro de Falco. El autogol de Keenan. Y el partido entre el Earth Eleven y Nayadi Eleven. Tres capítulos del 28 al 31 abarca el arco de Magmavis. El noviazgo, digo, los tótems de Ricardo y Terry. La titularidad de JP en el Earth Eleven. Y el partido contra el FC, conocido como Magmavis Eleven, suceden aquí. Se nos presenta el partido entre el Earth Eleven y el Fertilia. Un partido que carece mucho de emociones futbolísticas. Pero le sobran muchas emociones tristes, como el fallecimiento de banda. Este arco va desde el episodio 32 al 35. El arco de Falan Orpius va del episodio 36 al 39. Se da el juego entre el Earth Eleven y Falan Orpius. Además del duelo entre Arion y Victor. El partido que se supone sería el definitivo. Y donde nos cuenta que tu mejor amigo es capaz de traicionarte solo por ponerla. Es el último de la saga de la Flotexar. Y el último de la serie Galaxy. Va desde el episodio 40 al 43. Se da el partido entre el Earth y Galaxy Eleven. Contra el Flotexar con un platillo principal. Saga Full Frontier Ares. En la saga de las animatorias regionales del Full Frontier de Ares. Trata de emular a la de la serie original. Esta saga inicia con el mini arco del Raymond Inafuni. El arco de introducción a la historia de la serie. Y los personajes del nuevo equipo. Solo dura tres episodios. Puedes contarle el especial de reloj si gustas. El arco de la fase regional del Full Frontier Ares. Inicia a partir del episodio 4. Y lo hizo muy bien. Con un muy buen partido entre el Raymond Inafuni y la Rampart. Termina en el episodio 13. Y con el partido entre el Raymond Inafuni y la Polaris. Un partido que personalmente no me gustó tanto. Aunque fue un nuevo que la propia final. Del episodio 14 al 26. Se da el arco final de Ares. Al que he llamado arco de la fase final Full Frontier. Abarca todos los partidos de la fase nacional. Incluyendo la final entre Rai Minnafuni y Peli Junio. Una de las finales que menos me ha gustado. Aparecen personajes como Sean, Kevin y el esperado Mark Evans. Que ahora miraba como dejó de tener el guión a su lado para sufrirlo. Saga de eliminatorias asiáticas FFI Orion. Parecido a la serie original. Una nueva selección y unas eliminatorias asiáticas que estarán al rojo vivo. El arco Ishi Hoshi da inicio a la saga de eliminatorias asiáticas. Vemos la inclusión de Ishi Hoshi. Tengo entendido que se llamará Phillip Star en Occidente. Alinazuma Apong, comandado por Asto. Ah no, 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 perdón. Es que lo lidera Mark Evans. Este arco va del episodio 1 al 14. En donde se da la trama del citado. Y partidos interesantes como contra Red Vaisel de Corea. Del episodio 15 al 21. Se da el arco de Lee Hao. Bueno, yo lo llamo Hao Li. Porque así sería castellanizado. En fin, soy letrado. El chico misterioso que había humillado al Inazuma Japón. Resulta ser el aprendiz del entrenador Shou. Quien se llama Hao Li. Y es el capitán del equipo chino. Con el que jugarán la final de la clasificación asiática. Este arco termina con el viaje de Japón a territorio ruso. Saga mundial. Surfrontier Internacional de Orión. Tras clasificar al Surfrontier Internacional. Inazuma Japón tendrá que enfrentarse a algo más duro que a las elecciones rivales y al mundo. Algo mucho más difícil. El episodio 22 arranca esta saga. Con el arco del Surfrontier Internacional de Orión. Este arco se extiende hasta el episodio 38. Un arco en donde se vio la decadencia de la serie Orión. En donde ya muchos juegos perdían gracia y se terminaba todo a la ligera. Aquí vemos partidos como contra los gigantes invencibles o el Navy Invaders. El arco del último recurso inicia el episodio 38 al 46. Lo he llamado así porque se da el regreso paulatinamente en los miembros que iban cayendo del Inazuma Japón como Axel y Yuri. Sumado a lo que termina precisamente en el episodio en donde logra concretar una de las superclínicas más rotas de la franquicia. El arco final de Orión y por ende del final de la serie es el arco de la flecha Artemisa. Solo son tres episodios del 46 al 49. Abarca el partido final entre la flecha Artemisa y la fundación de Orión. Además de una supuesta final entre el Názuma Japón contra el chispas perfectas de Rusia.